Un día te encuentras en la escuela y de pronto ves caer una libreta del cielo, acaban tus clases, vas a ver la libreta y notas que tiene la inscripción Death Note y de pronto lo asocias con cosas de algún culto, sin embargo es más grande tu curiosidad que tu miedo a cualquier secta y decides llevarla a casa. Ya alojado en la privacidad de tu cuarto, abres la libreta para encontrarte con reglas y el uso que le puedes dar a la libreta y te terminas dando cuenta de que la libreta está hecha para marcar con tan solo escribir el nombre de la persona que quieras. Notas un poco fantasioso todo esto y decides probarlo en alguien cuyo te no impacte del todo, quien se te viene primero a la cabeza es un delincuente por obvias razones, solo para darte cuenta de que la libreta es real. Dime, sabiendo esto, ¿te atreverías a volverla a utilizar o más bien te deshaces de la libreta? Claro, te encuentras en una decisión demasiado difícil, piensas en darle una utilidad práctica y se te ocurre que la puedes ocupar para hacer el bien, ¿y qué mejor forma de hacer el bien que deshacerte de los criminales más buscados por la policía? Sin embargo, ¿quién eres tú para juzgar la vida de esas personas? ¿En realidad crees que le estás haciendo un favor al mundo o simplemente estás cegada o cegado por tanto poder en tus manos? Bueno, te acabo de resumir prácticamente el primer episodio de Death Note sin llegar a una de las partes más significativas para la historia. Me refiero a la parte en la que hace alusión a la construcción de un nuevo mundo, un mundo en donde reine la paz y solo las personas honestas y trabajadoras predominen y solo así el mundo girará en el sentido correcto. Ahora, ¿es posible un mundo así? ¿Tiene alguna utilidad erradicar a todos los criminales? ¿Es justo atentar contra la vida de los criminales solo porque tienes el poder? Ay, son demasiadas preguntas. Vámonos por partes. Primero, ¿es posible un mundo como Light lo imaginaba? Pues sí. Además de que en la serie se nos muestra cómo este plan logró ponerse en marcha y los gobiernos y de altos ejecutivos ya estaban apoyando los ideales de Kira. Además de que la sociedad ya comenzaba a acostumbrarse a la entidad llamada Kira y pensar que todo surgió de un ideal, de un mundo imaginado por Light, es decir, de la imaginación de alguien. Esto me suena de algún lado. Ya me acordé. En la historia de la vida real, o sea, nuestra historia, tenemos ejemplos de cómo los ideales de unos pocos han logrado moldear sociedades enteras. Tenemos de ejemplo, no sé, la esclavitud. La religión, por mencionar muchos otros, que por supuesto son ejemplos de cómo una ideología puede pasar del dicho al hecho. Imagínate un par de personas antes del sistema esclavista diciendo Oye, imagínate un mundo en donde tengamos el poder para forzar a la gente a trabajar en aquello que nosotros no estamos dispuestos a hacer y lo mejor, no les vamos a pagar nada y solo así este reinado irá en el sentido correcto. Suena bien si estás en las altas esferas políticas porque, de todas formas, estas personas fueron enviadas para servirle al faraón o al rey. Bueno, pues esto pasa desde el año 2000 a.C. aproximadamente Y hasta hace no mucho tiempo el esclavismo era algo totalmente normal para aquellos que lo practicaban Que creían en él Pero, ¿esto qué tiene que ver con Death Note exactamente? Pues, respondiendo a la posibilidad de un mundo como lo ideaba Light Pues yo pienso que sí es posible y que incluso podríamos prosperar un tiempo como sociedad Con todas sus ventajas y desventajas tarde o temprano nos hubiéramos terminado acostumbrando Al modelo político-social que Light trataba de imponer Y se nos hubiera hecho normal relativamente la forma en la que Light castigaba a los criminales Estoy seguro de que nos hubiéramos terminado acostumbrando porque como sociedad Ya nos hemos dejado imponer ideologías, creencias, constructos que muchos terminamos por normalizar y adaptar a nuestra vida cotidiana Por lo tanto, ¿de qué es posible un mundo como Light lo pensaba? Es posible, dentro de lo que cabe Pero hay un factor que estamos dejando de lado Sí, así es, los detractores Como casi siempre sucede, al aparecer ideologías, costumbres, posturas, argumentos o algo que represente un cambio Lo que deviene por lo regular son detractores Es decir, personas que no están de acuerdo por el motivo que sea y se oponen a las ideas regularmente con posturas contrarias En el caso de la esclavitud hubo muchas revueltas en muchos países hechas por los propios esclavos que abogaban por sus derechos humanos Fue así que paulatinamente en los diferentes países se fue aboliendo esta práctica y hasta hoy en día se sigue luchando en contra de ella En Death Note, por ejemplo, el principal detractor de Light era L La policía japonesa, naciones enteras y, por obvias razones, los criminales Ahora bien, estos detractores creen que lo que Kira está haciendo, lejos de hacerle un favor al mundo, lo está empeorando Me explico, la primera parte de Death Note es esta lucha incesante entre Light y L Y prácticamente todo el arco trata sobre la forma en la que Light podría librarse de L y salir limpio en el proceso Pero como sabemos, no solo L fue el que murió en el proceso Hubo muchos otros implicados que no precisamente eran criminales Sino personas que igualmente creían que lo que Kira estaba haciendo era algo injusto Por ejemplo, Light no tuvo de otra en este momento más que hacer todo lo posible para averiguar el nombre y posteriormente matar a Pember Lo mismo pasa con Naomi y prácticamente con cualquier persona que se le interpusiera Se puede pensar que probablemente todo el proceso de construcción del nuevo mundo de Light iba a tener que estar lidiando con detractores con el mismo destino ya antes mencionado Por tanto, las víctimas de Kira no iban a ser íntegramente delincuentes En otras palabras, su figura como autoridad era absoluta e irrevocable Pero, ¿a todo esto el fin justifica los medios? Es decir, ¿la muerte de los detractores era necesaria para el progreso de la sociedad? Pues hay dos posibles respuestas ¿Sí o no? Si se justificarían las muertes de los detractores Solo si se garantizará que todos estos actos se encamiñaran a la sociedad imaginada por Light Que prácticamente suena a un cuento de hadas O sea, una utopía Y como tú y yo sabemos, eso no existe Para ser más realistas, yo creo que no Porque por más detractores que mates Casi siempre se escabulle uno que otro Y prácticamente siempre los vas a tener encima Lo cual se traduce en más muertes de gente que no necesariamente eran criminales Igualmente, por más asesinos que mates Es igualmente probable que la gente mala nunca deje de aparecer Haciendo de la labor del dios del nuevo mundo algo casi imposible de concretar al 100% Pero regresando a los detractores Pues pensemos en esos países en los que el gobierno actúa prácticamente como Light Pero sin libreta Como Corea del Norte, por ejemplo Es obvio que dentro del pueblo hay gente que no está de acuerdo con el gobierno Por más que se le fuerce a creer todo lo que se le dice Y eso sin incluir a todos los detractores que hay alrededor del mundo Por tanto, desde mi punto de vista es imposible perpetuar una ideología En este caso, el nuevo mundo Sin recibir detractores Por eso pienso que lo que está haciendo Light se puede reducir a que son inútiles sus esfuerzos Porque lejos de creer que se está haciendo el bien matando hasta a sus detractores Quedó demostrado que esos mismos cada vez llegaban con más y más fuerza Lo cual para Light significó su derrota Bien, hasta aquí he respondido si es posible un mundo como Light lo imaginaba Y si sirve de algo matar a los criminales y detractores Ahora falta determinar si lo que Light estaba haciendo era justo Para hablar de si Light era justo o injusto Primero necesito que me prestes atención con estos datos Que al principio parecerán que no tienen relación Pero vas a ver como poco a poco se van acomodando A lo que me estoy refiriendo es la relación que hay entre la pobreza y la delincuencia Que según algunas estadísticas que pondré en la descripción Los índices delictivos coinciden con el nivel de pobreza o enriquecimiento de una nación Para sostener esta teoría algunos investigadores sugieren que las causas de esta relación son variadas Van desde el contexto histórico, el sistema en el que vivimos y la educación que hay en determinados países Por lo tanto la probabilidad de convertirte en un delincuente depende en gran medida de tu lugar de origen Esto me lleva a pensar que es injusto creer que la culpa de la delincuencia es totalmente de los delincuentes Porque el problema no es solo social sino también estructural Que son temas muy complicados como para tratar en un solo punto Pero en resumidas cuentas yo creo que Light no tiene conciencia de ello Y cree fervientemente que el problema es únicamente de los delincuentes Y no de la superestructura política ideológica que gobierna a naciones enteras Cree que eliminando a todos los delincuentes el mundo va a girar solo así en el sentido correcto Cuando el problema real es un sistema lleno de desigualdades y precariedades Que terminan por afectar a cierto nicho de la población Haciéndola más vulnerable a caer en la delincuencia Sé que a veces pensar en la muerte de toda aquella persona que cometa crímenes suena atractiva Y no te juzgo por pensar que esa sería la vía correcta Pero sí quisiera que voltearas a ver toda la estructura ideológica, política, económica Que termina por afectar a la sociedad de diferente forma A algunos este sistema indirectamente les causa ansiedad A otros depresión y a otros los orilla a cometer cosas horridas Por tanto el tema de si Light es justo o no es ambiguo y quizá depende de la percepción de cada uno Por ejemplo para mí no hizo lo correcto porque desatiende la superestructura política económica Y cree que la maldad solo se concentra en los criminales Cuando en realidad el problema depende de muchos factores como la educación, el tipo de cultura, el contexto social, el contexto histórico, el tipo de gobierno Y muchas otras cosas más Que por supuesto Light nunca lo ve como algo a mejorar Sin embargo estoy seguro de que para otras personas significa el mayor acto de justicia que alguien puede hacer Porque alguna vez fueron las víctimas y Kira hizo justicia por su propia mano Además según sea el país Light sería castigado de diferentes formas Eso quiere decir que la percepción de cada país también es muy diferente y varía según muchas cosas ¿Y tú qué piensas? ¿Para ti Light es justo o injusto? Me lo puedes hacer saber en los comentarios Y hasta aquí el video de hoy Cuéntame qué opinas en los comentarios ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿No lo estás? Platícamelo Muchas gracias por ver el video Ya sabes que puedes suscribirte o dejar un like Eso no sabes cómo me ayuda Cuídate mucho Nos vemos para el siguiente video Bye Chau